Finalmente, después de meses de espera y de rumores, llegó el tráiler de Spider-Man No Way Home. Este nuevo tráiler de la nueva película de Spider-Man batió récord por obtener más visualizaciones en todo el mundo en las primeras 24 horas de lanzamiento. La gran cantidad de visualizaciones que ha obtenido se generó el mayor volumen de conversaciones globales en todas las redes sociales, donde gran cantidad de sus fanáticos están soltando algunas posibles ideas del desenlace de esta gran película. Esta nueva aventura inicia donde toda la población conoce la identidad de Spider-Man. A raíz de esto, Peter Parker es acosado por los ciudadanos y está metido en un grave problema, ya que lo están culpando por la muerte de Misterio. Y es por eso que la población se encuentra indignada e incluso los compañeros de la escuela de Peter no lo dejan tranquilo. Esta situación se ha salido de control y no le gusta a Peter, ya que se da cuenta que eso le puede hacer daño a sus amigos y familiares cercanos. Y es por eso que decide visitar al Doctor Strange para poder solucionar su situación por la que está pasando. Peter le pide que haga un hechizo para que la gente se olvide de su verdadera identidad. Sin embargo, este deseo que está pidiendo Peter es sumamente peligroso, pero eso no le importa a Strange, ya que empieza a realizar el hechizo dentro del universo Marvel. Pero algo sale mal y segundos después se observa a Peter junto al Doctor Strange luchando en la ciudad de Nueva York. ¿Qué ha sucedido? Hay unas tomas donde se observa la explosión de un rayo y se rumorea que sea posiblemente electro. Y para seguir sorprendiéndonos, en medio del tráfico se observa una bomba de las que utilizaba el Duende Verde, interpretada por William Dafne. Y por si fuera poco, aparece el Doctor Octopus, Alfred Molina, aunque en Spider-Man 2, él quedó muerto, o eso se decía. ¿Cuál será el método que utilizará Sony para regresarlo a la vida? Se dice también que regresaron para formar parte de los seis siniestros. Debido al ritual del Doctor Strange, sucede algo inesperado, ya que accede al multiverso creando una serie de eventos y se daría paso a que se puedan ver a los tres Spider-Man juntos, ya que en esta entrega se confirmó la participación de Tommy McGuire y Andrew Garfield. Esto ha sido tomado por sus fanáticos como una recopilación y homenaje a todas las películas de Spider-Man que han salido antes. También se confirmó el regreso de la novia del primer Spider-Man, Mary Jane, interpretada por Christian Stombs, aunque M. Stombs también está en conversaciones con Marvel. Estos rumores y confirmaciones sobre los actores están dando mucho que hablar en las redes sociales y sus fanáticos esperan con ansias el gran estreno de esta nueva película de Spider-Man.